de las instituciones educativas del departamento. Antioquia tiene disponibles 50 mil cupos escolares. La Secretaría de Educación hace un llamado para que los padres no dejen para última hora la matrícula de sus hijos. Los establecimientos educativos ya están disponibles para recibir los documentos. Ya tenemos muchos en ese proceso, muchos colegios, podemos tener más matrícula, podemos contratar más cobertura, es decir, tenemos todas las posibilidades para que niños, jóvenes y también los adultos que quieran continuar su proceso de formación, también tenemos posibilidades en Antioquia. Hasta hoy se han matriculado 482 mil estudiantes. Se espera que la cifra aumente a 590 mil. Bueno, los niños van a encontrar más transporte escolar, que son inversiones de casi 6 mil millones de pesos al año, van a encontrar 115 mil nuevas sillas, un nuevo mobiliario en todas las instituciones educativas, o en todos los municipios, encuentran 2 millones y medio de nuevos textos, también en los distintos centros educativos. El proceso de matrícula puede comenzar desde los 5 años, no tiene ningún costo y los estudiantes podrán acceder a restaurante escolar, transporte y póliza contra accidentes. ¡Gracias!